Estás cansado de tiltearte por perder partidas debido a tu equipo, entonces este vídeo es exactamente para ti. Hoy os quiero hablar de la mentalidad orientada al proceso. Una mentalidad que adoptó mi amigo Alfred y que ha conseguido ayudarle a subir desde oro hasta platino. Os quiero contar cómo fue su camino, qué es lo que hizo en cada uno de los celos y qué le ayudó sobre todo para pasar desde oro hasta platino. Por empezar un poco, yo tenía la idea de empezar un poco primero con tu historia para que la gente sepa... Bueno, Alfred y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, desde la época de las Japan Weekends aquí en Madrid. No hemos hecho como coaching como tal, pero sí que es verdad que sigues el canal, de vez en cuando ves los vídeos y hablamos de vez en cuando. Y quería enseñar un poco a la gente cómo ha sido tu historia, cuál ha sido tu background, qué campeones has jugado, cuánto tiempo llevas jugando al LoL, cuánto tiempo has estado en cada liga. Y cómo has podido subir desde oro hasta platino con el cambio de mentalidad que hemos hablado antes. Entonces, si quieres, danos, Alfred, un poco una introducción de quién eres y luego vamos con otras preguntas. Hola, Blinkers. Bueno, básicamente llevo desde la Preseason 3 jugando y empecé jugando support, sobre todo. O a Soraka, esencialmente Soraka y alguna cosa más. Y luego cuando empecé a saber jugar, empecé a jugar todo. Y ya me empecé a especializar un poco en la línea, empecé a jugar tanques sobre todo. Y siempre me ha gustado jugar en todos los juegos, tanques y asesinos. Y más o menos todas las temporadas he conseguido llegar a oro, más o menos. Salvo la primera que quedé en 1C5 creo, 1C4. Hubo dos temporadas que llegué a oro 1. En una he perdido dos promos a platino y el resto me quedé... Bueno, en una de ellas me tilté muchísimo y volví a bajar a oro 5. Y nada, ahora el cambio esencial que he hecho para llegar a platino esta temporada es que me relobleé a medio. Me puse a jugar en medio y llegué con un 70% de win rate. Luego me bajó un poquito. Ahora estaba en 50 y mucho. Ya después de varias partidas se ha equilibrado un poco. ¿Cuáles dirías que son los problemas principales que te has ido encontrando durante los años a la hora de jugar todas estas líneas? Porque me comentaste antes que has estado jugando tanques, sobre todo supports tipo Soraka, supports más de peeling. A lo mejor el impacto en este tipo de campeones no es tan alto en las partidas. Y obviamente cuando uno juega campeones en el que no puede siempre impactar la partida, siempre va de la mano esa frustración de perder partidas. Cuando tú, digamos, juegas bien, pero has perdido la partida. Pues si quieres cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso durante los años y ahora vamos hablando sobre el cambio que has ido metiendo. Los problemas que más he visto son, en top sobre todo, que falta un montón de impacto. Porque con Horn puedes hacer una buena fase de líneas, pero normalmente no vas a estompear tanto como con un campeón carry. O sea, puedes hacer una, dos, tres kills, pero luego llegas y sigues siendo una mole de carne, básicamente. Pero al final es eso. En top lo que se nota últimamente es que no tienes prácticamente impacto. No te da tiempo a llegar preparado a la partida si el AD carry suyo va 8-2. Y es una vaina, un draivian o algo así, pues te va a partir la cara y ya está. Y abajo pasa un poco lo mismo. Si yo juego brown, puedo pelear un montón, puedo hacer roaming, puedo hacer ese tipo de cosas, pero pasa un poco lo mismo al final. En estos helos, los junglas no tienen tanto control del mapa, no tienen tanto control de objetivos, no todo el mundo escucha a los calls. Entonces creo que desde medio tienes mucho más, porque puedes hacer roaming, puedes controlar el medio, digamos. Aunque no puedas ganarle, puedes hacer que no se fede a un asesino, pues es una Katarina, una Kali, un Yasuo. Entonces tienes más impacto tanto a nivel mental, digamos, como mecánico. Claro, porque imagino que durante todos estos años que has estado jugando más top y campeones con impacto, digamos, reducido, si juegas tanques, etcétera, imagino que esa frustración de perder una partida cuando has estado jugando bien ha sido algo que te ha ido, pues, aparte de limitarte en tema de winrate, te ha limitado en tema de mentalidad, ¿no? De estado emocional, de entrar, a lo mejor, y tener rachas malas y decir, hostias, que estoy jugando bien, estoy perdiendo partidas, ¿qué está pasando, qué puedo hacer? Imagino que es algo que también te ha pasado, ¿no? Sobre todo que te apodera la desidia, tío. Es como, no sé, o sea, tú imagínate que llevas una racha de derrotas de tres partidas, no tan grande, y entras a la partida y sabes que tienes que tener un montón de impacto, que tienes que salir muy bien de la fase de líneas para poder escalar rápido y de repente en línea te toca contra un Mordekaiser o un Darius, que básicamente te destruyen, o sea, lo complicado es no morir en la línea. Contra el Mordekaiser a lo mejor un poco más, pero Darius llega a cierto momento, como con aquel jugla, prácticamente te pueden diviar de gratis. Ya, entras a la partida diciendo, ya está, es que vamos a rezar porque su ADK se vaya a FK o algo así, si no, imposible. Ir, pues eso, 40 minions behind, intentar abrazar torre todo lo que puedas y ya está. O sea, entonces sí que te da un poco esa desgana y decir, es que otra vez, lo mismo, y voy a absorber un montón de presión para que mi jungla... Yo no quiero que me ganquen a mí, si yo sé no morir y estoy contento con eso, pero por lo menos ganqué a vos o ganqué a medio. Y no está haciendo nada, intenta hacerse el heraldo sin presión, sin visión, sin tal, y se muere dos veces y ya le empiezan a invadir y te entra como una desidia brutal. O sea, entonces es verdad que casi prefiero, pues eso, personajes o si fueran top más de split push, que lo hablábamos antes, o en medio, pues alguien con quien te puedas mover con el jungla y se usan a sus errores o... O sea, que aquí has como implementado dos cosas, ¿no? O sea, aparte del cambio de mentalidad, que ahora vamos a hablar, también has implementado el cambiar a un tipo de campeones y a una línea en la que vas a poder tener mucho más impacto, ¿no? Que esto es algo que al fin y al cabo te va a ayudar a rankear en general, ¿no? Es decir, no estamos como criticando la gente que juega a tanques, ni estamos demonizándolo y diciendo no juegues nunca a tanques, no juegues nunca a supports, hay gente que sube con esto, pero con el... Es decir, a mí me gusta mucho hablar de lo que habla este coach Curtis, habla sobre el contrato de solo Q, ¿no? Que cada campeón o cada rol que tú juegas tiene un contrato, ¿no? Pero yo juego mucho Kasadin y Kasadin es un campeón en el que tú tienes, un contrato de solo Q, que es el cual en el que tú pierdes la línea normalmente o al menos vas neutral en la línea si juegas contra el típico Lucian, Tristana o Pantheon que vienen a hacerte counter a medio. Entonces tú lo único que haces es minimizar la línea y luego tienes la posibilidad de ir farmeando y carrelear en las teamfights en late game, ¿no? Cuando ya llegas a tu nivel 16 con tus 3-4 objetos, ya vas siendo campeón. Entonces tu contrato es ese, tu contrato es voy a perder línea, no voy a tener impacto en medio en los primeros niveles, no voy a tener prioridad, el jungla va enemigo y el medio enemigo van a hacer lo que quieran por el mapa los primeros minutos, a no ser que lo minimice de alguna forma, pero mi fuerte está al final. Entonces mientras que juegues de esta forma también top y support, que sean de peeling o top tankers, con esta mentalidad de, vale, mi contrato es que no tengo la posibilidad de matar al enemigo, ni de crear plays, ni de hacer engage, pero puedo a lo mejor hacer counter a las plays del enemigo, ¿no? Puedo intentar reducir las probabilidades de que mi carry, mi carry pues no muera. ¿Qué pasa? Ese es parte 1, ¿no? Parte 1 es tú haces tu trabajo. ¿Qué pasa con el parte 2, no? Cuando llega el momento en el que el equipo aliado tiene que hacer el trabajo y no lo hace, ¿no? Que ahí viene la frustración, ¿no? Porque yo puedo jugar Kasarin, que es un campeón muy de carrylear 1 vs 9, pero va a haber partidas que las pierda, porque no puedes carrylear todas las partidas 1 vs 9. En algún momento necesitas algo de ayuda de tu equipo. Y en las partidas en las que no vas a tener esa ayuda, hay que saber despegarse de esa partida. Y esto ahora lo vamos a hablar con esta mentalidad, que es lo que llamamos mentalidad orientada al proceso, porque lo que hablamos antes, ¿verdad, Alfred? Era que la mentalidad que tenías antes era una orientada al resultado, ¿no? De una mentalidad en la que tú entras y vas a jugarte 5 Rankeds hoy y pierdes 4, ¿no? Y dices, hostia, ha sido un día malo, ¿no? Mis resultados hoy han sido malos. Pueden ser por el equipo, pueden ser por tu rendimiento, pero en general han sido malos, ¿no? Entonces, eso a corto plazo, si te centras en resultados, pues obviamente genera frustración, ¿no? Es muy difícil ir todos los días con una sonrisa diciendo, let's go, hemos perdido 4, vamos. Es muy difícil, ¿no? Mantenerlo a largo plazo. Entonces, esta mentalidad es justamente esto, ¿no? En vez de centrarnos en este resultado inmediato en el que tú dices, vale, digamos así, mi felicidad o mi... Cuando tú analizas tu día para saber si ha sido bueno o malo, en vez de basarlo en estos resultados inmediatos, de corto plazo, lo basamos en el proceso. ¿Y qué es el proceso, no? El proceso es mejorar. Es decir, que ganar las partidas o rankear en este caso ya no es el objetivo principal, sino que es un efecto secundario de mejorar. Ahora vamos a hablar de por qué centrarte en mejorar en vez de centrarte en rankear es mucho más importante y mucho mejor para el estado emocional. Cuéntanos, Alfred, cómo fue para ti cuando hiciste este cambio, qué estabas haciendo cuando hiciste el cambio y cómo te ayudó a poder pasarnos de este bloqueo que tenías. A ver, básicamente, tuve un par de factores principales. Entonces, uno de los primeros cambios que quise hacer fue decir, vale, voy a intentar jugar en medio y vamos a practicar las mecánicas, a mejorar las mecánicas. Pero bueno, fue un cambio positivo el darme cuenta de que sí que podía hacer cosas mecánicas y jugar campeones más mecánicos y que no se me diera tan mal. Entonces, ese fue el primer cambio, que ya a nivel mental ya me dio un clic bastante gordo de decir, ojo, que mecánicamente no soy tan malo como pensaba. Y luego entró, hubo un vídeo tuyo, precisamente, que me marcó un montón, que fue el de... Suelo saber mejor tú que yo, seguro. El de la hiperconcentración, ¿no? El estado de flujo y... Ah, sí. Sí, sí, el vídeo del estado de flujo. Ese me pareció una locura. Y dije, coño, vamos a practicarlo. Y empecé a practicarlo, yo soy escritor, empecé a practicarlo con la escritura y me fue bien. Y dije, pues vamos a hacer lo mismo en algunas partidas. Evidentemente, no la vas a mantener durante tres partidas. Pero si ya entras en ese estado, ya eres capaz como de analizar mucho mejor lo que haces, ¿no? Yo me centré mucho en ese estado en mejorar mi control del minimapa y de trackear al jungla enemigo, por ejemplo, y ir comentándolo, moverme mucho con el jungla y ver, pues, las pequeñas cositas que en línea, o sea, son pequeños detalles pero que te pueden hacer ganar una partida. O sea, a lo mejor controlar la oleada, que eso ya fue con el vídeo de Blitz unido. Pues hacer ese mini control de oleadas. También los consejos que dio Pochi para el tema de los vaqueos y todo eso me vino muy guay. Y ya luego, efectivamente, entro lo de la mentalidad. Vale, o sea que al principio es como que pasaste de poner tanto foco en lo que estaban haciendo los aliados porque ya estás jugando un campeón que sí que tiene más impacto y te diste cuenta de, vale, hostia, hay un montón de cosas que yo no estoy haciendo pero que podría hacer, ¿no? Estos pequeños detalles. Eso es. Que esto es lo que yo creo que le viene muy bien a la gente, el no olvidarse de que siempre hay algo que uno puede estar mejorando. Porque yo creo que muchas veces cuando hacemos reviews de bots con estudiantes o lo que sea, empiezan la frase con yo jugué bien pero mi equipo, ¿sabes? Siempre empiezan con esto y yo jugué bien pero mi equipo. Cada vez que empiezan con esa frase le digo, para. Porque estás ya empezando con la perspectiva incorrecta a analizar esto, ¿vale? Porque no analizamos las bots para saber de quién fue el error. Da igual si fue un error del jungla, del top, del support, da igual de quién fuera el error. La cuestión es que puedes sacar tú de esa bot, ¿no? Que puedes tú coger y decir, vale, puede que, sí, mi jungla no hizo bien el smite o mi support no tiró bien la W. O sea, puede haber un montón de cosas que tu equipo pudiera haber hecho bien pero independientemente de eso, ¿qué son las cosas que tú podrías haber hecho diferente? Esos detalles, esos pequeños detalles son los que poco a poco se van sumando, se van sumando hasta que luego tienes un 1% cada día y llegas a un punto en el que ya no eres el mismo jugador. En semanas en las que estás con esta mentalidad ya no eres el mismo jugador y eso se ve reflejado luego en el rango. Mantener la identidad del campeón en el que estás jugando y saber que ahora mismo a lo mejor con Kasadin por ejemplo, no necesito ganar la línea, ¿no? Es algo que sea mi prioridad y muchas veces el tomar el riesgo de ir a por esa ulti al nivel 6 que sí, te puede dar una kill pero la probabilidad de que salga mal es muy alta porque tu campeón no está en su punto fuerte. Muchas veces eso es lo que crea inconsistencia, ¿no? En hacer plays que normalmente las haces por, digamos, por estar desesperado, Por intentar a lo mejor forzar algo que sí, entiendo que quieres ganar la partida, entiendo que quieres intentar tener un impacto pero siempre jugando con las limitaciones de tu campeón, con las limitaciones que tú conoces que tienes y solo empujando esas limitaciones cuando estás practicando, no cuando estás rankeando. Eso es lo bonito de la zona de aprendizaje y la zona de rendimiento es tener una cuenta de rendimiento donde solo vas a jugar campeones que tú sabes que eres buenísimo en ellos, que tienes competencia con ellos, que sabes dónde están los límites y no salir fuera de esos límites, crear consistencia a largo plazo y luego una cuenta de aprendizaje en la que tu objetivo no es rankear sino coger campeones que no sabes usar o campeones que sabes usar pero fallas combos, empujar los límites, jugar donde normalmente no juegas, ¿sabes? Probar builds que normalmente no pruebas y eso es como que balancea mucho la consistencia con el aprendizaje al mismo tiempo. Claro. Así que yo creo que ahí esto es como entonces lo primero que hiciste, el balancear mucho y el encontrar ese cambio entre me centro y lo que están haciendo mucho mis aliados, yo estoy jugando bien, estoy jugando campeones que son más pasivos, más tanque, empiezo a jugar campeones que tienen más impacto y por ende tengo que hacer más cosas y como estoy haciendo más cosas, necesito practicar o mejorar en más cosas, ¿no? Porque me expongo más, tengo más, posiblemente más errores, ¿no? Y yo creo que ahí es donde viene muy bien ese cambio a la mentalidad orientada al proceso porque para que la gente se entienda un poco de qué va esta mentalidad orientada al proceso es básicamente cambiar en lo que te estás centrando, es decir, cambiar este, mi objetivo es ganar las partidas de hoy, cambiarlo por mi objetivo es mejorar. ¿Por qué nos centramos en mejorar y no en rankear? Primero, porque no tienes el control completo sobre ganar la partida actual, tienes un impacto limitado y entonces es muy frustrante perder partidas aunque tú estés jugando bien, pero si te centras en tener una mentalidad orientada al proceso es imposible frustrarse, lo único que te puede frustrar es que no estás mejorando rápidamente, ¿no? Pero no es una frustración externa, no es una frustración dependiente del equipo con el que estás, ¿no? una botlane me puede hacer perder la partida pero no me pueden hacer jugar peor, no me pueden hacer que mi entrenamiento sea peor, entonces si tú te centras en tu entrenamiento y ese es tu foco, tienes mucho más control, tienes mucha menos frustración y esto es lo que yo creo que te puede dar también consistencia a largo plazo, ¿no? El decir, tengo estos errores y estoy trabajando en ellos, este es mi entrenamiento, te lo vas apuntando, vas consiguiéndolo, vas mejorando y si eso es todo lo que te estás centrando es muy difícil tiltearse porque ¿qué te puede tiltear? ¿sabes? cuando estás entrenando y practicando que tardes más o tardes menos, mucho menos comparado con el tilteo de perder partidas porque por el equipo, ¿sabes? por aún tener un impacto limitado cuando tu objetivo es ganar partidas, ¿sabes? y es mucho mejor el centrarse en mejorar y ganar partidas o rankear que sea un efecto secundario de haber mejorado, no un objetivo principal en este caso. Siempre que hablamos de reducir el tilteo, yo espero que la gente lo vea como una escala de grises y no como un blanco y negro en el sentido de que es normal que entres y te frustres en partidas, o sea, no es nada del otro mundo que el jungla venga, te smite el canon, aunque creo que lo van a quitar en la próxima season, ya no se puede smitear los minions. Eso, por ejemplo, es normal que te pase, ¿sabes? Que te venga el jungla, falle el gankeo y encima viene y te smite al canon. Es normal sentirse frustrado y cuando hablamos de reducir el tilteo en estas cosas, hablamos de, vas a notar la frustración, vas a, digamos, expresarla de determinada forma que eso es algo que ya tú deberías poco a poco controlar, pero, ¿cuánto te ha afectado esa situación? Es decir, ¿a qué nivel esa situación te ha hecho desconcentrarte la partida? ¿Puedes reducir eso? Sí. Esto es lo que nos centramos, en reducirlo. Y cuanto más lo reduzcas, pues más concentrado vas a estar en tus partidas y a la larga vas a ganar más partidas. Vas a estar, pues, en mejor estado emocional. O sea, que esto es un poco el objetivo, ¿no? Con todas estas mentalidades y estrategias de psicología. Y eso creo que también está en uno mismo. Si todo el mundo mejora mentalmente, el nivel de flameo y de trolls y cosas así se va a reducir. Una cosa que me ha gustado mucho siempre de nosotros y que nos ha dado muchas partidas ha sido precisamente que tenemos un buen mental y siempre que se mejore la partida, ¿no? Y incluso, pues, a lo mejor compañeros nuestros que sí están muy tilteados, pues intentar reducirle eso, ¿no? No hay que normalizarlo, pero sí que tienes que interiorizar que eso va a suceder y que es muy común que suceda y que hay gente que es así. Entonces, si tú eso lo tomas como normal y lo tomas como un factor más contra el que pelear dentro de la partida, pues, te va a doler menos. Si te admitían una vez el canon, pues dices, pues vaya, eso, ¿sabes? Y ya está. Me has mitado un canon, ¿sabes? Luego, cuando le carrilé la partida, le voy a demostrar que me... Y a lo mejor después, cuando ganas la partida, le dices, maybe you need to apolo, guapete, ¿sabes? Y ya se lo dice, pero por lo menos has ganado la partida, ¿sabes? Y has hecho todo lo posible o todo lo que está en tu mano y le has callado la boca encima. Y eso a la gente que tiene tanto debole, joder. Sí, sí, sí. Es decir, tú has venido a trolear y yo te carrilé la partida, troco, ¿sabes? O yo he seguido jugando la partida y me has dado igual. O sea, no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Eso es. La gente que busca esa atención de flashear delante de tu cara o que te están pingando todo el rato que buscan tu atención, lo mejor que puedes hacer es no dársela, al fin y al cabo. Claro. Y en partida, a mí me gusta mucho un concepto, no me acuerdo de quién le aprendí este concepto, pero en parte es en las que están perdidas. Hay mucha gente que yo sé que tú y yo no somos de esos que tiran FF muy rápido, que tiran FF al minuto 15, al minuto 20, tiran FF instantáneamente. Y es verdad que hay un debate abierto entre perder tiempo jugando una partida perdida o salir a la otra. Yo soy de las personas que piensa que a largo plazo hay que jugar todas las partidas hasta el final, siempre, siempre. Porque hay un montón de cosas que pueden pasar en todas las partidas, sobre todo en solo Q. Y hay un montón de cosas que puedes aprender en cada una de las partidas. Y más que nada, la mentalidad que a mí me ayuda mucho a empujar esas partidas que parecen perdidas y ganar motivación es pensar no sobre mi equipo que está trolleando o sobre yo que estoy jugando muy mal, pero pensar el equipo enemigo. Digo, vale, parece que vais a ganar esta partida. O sea, todo pinta que esta partida la vais a ganar, pero voy a hacer que te esfuerces. O sea, voy a hacer que ese LP que me quieres quitar me lo arranques de las manos. O sea, no te lo voy a dar tan fácil. O sea, no me vas a quitar el LP así porque así. O sea, voy a jugar y voy a luchar hasta el final, ¿sabes? Y con esa mentalidad se han remontado muchísimas partidas porque la gente, vamos, me comentaste antes cuando hablamos, ¿no? Una partida en la que está muy ganada y al final la perdiste. O sea, eso pasa a diario en el League of Legends. Claro. Y si mantienes esta mentalidad... O sea, ¿cuántas veces has visto eso? Que tienes los tres inhibidores tirados sin torres de nexo a su equipo y te ganan dos teamfights y te ganan. Y te hacen un push entero, a lo mejor solo tenías la... Te habían tirado la tier 1 y solo quedaban eso y te ganan en dos pushes. O sea, ¿cuántas veces ha pasado eso en el minuto 50 o minuto 40 y pico que te ganan o 30 y pico? Me da igual. Y te la acaban dando vuelta. Pues lo mismo pasa al revés. Y después de terminar las partidas, no mirar al LP, es decir, no mirar el más 20 o el menos 20, ¿sabes? Tú simplemente estás jugando a tus partidas, estás haciendo tu bloque de 3, tu bloque de 5 y ya está. Has hecho lo que has venido a hacer, ¿no? Da igual que acabes en negativo o acabes en positivo hoy. Lo que importa es a largo plazo si estás mejorando o no estás mejorando. Eso es. Y sobre eso tienes el control 100%. Sobre todo cuando tienes una mentalidad orientada al proceso. Que eso es lo que... Vamos, lo que venimos a enseñar en este vídeo. Creo que los vídeos son súper útiles y que el... La gente debería valorarlos mucho más. No tanto como una persona que está vendiendo un producto o algo así, sino como una persona que está intentando hacer un bien. Porque fuera de cámaras, Mariana es igual. Entonces, es así. O sea, una conversación con él en la calle tomando un batido, no vamos a hablar de cosas. ¿Qué es? Es igual. Y creo que eso se transmite en los vídeos y que es muy guay y que a la gente le puede mejorar. Independientemente de que te guste el olor o no. O sea, yo creo que es algo guay si quieres mejorar en tu trabajo o quieres trabajar en... O sea, quieres mejorar en tu día a día o con tu pareja o cosas así. Creo que vale igual. Al final, performance coach, aunque él lo esté enfocando a los esports, puedes enfocarlo a todo. Entonces, creo que es muy importante y creo que es algo guay. Y como mi parte de sociología, creo que es un trabajo muy guay que se puede complementar con otros trabajos, por supuesto. Que hay que apoyar este tipo de contenido, 100%. Ya sabes, chicos, darle al like, compartir el vídeo. Y nada, pues igualmente, gracias, Alfred, por tomarte el tiempo por venir, por contarnos tu historia y cómo has subido, que te ha ayudado y demás. Y nada, chicos, cualquier cosa, en los comentarios puedes preguntar y si no nos vemos, pues nada, que hagáis una buena semana de rankeo y nos vemos.